Cada movimiento está calculado No hay espacio para mirar Solo acceso cuando tiro un color Miren el pensamiento de afuera saber Así has vivido el conflicto y lugar a confrontarnos Para reflexionar en la visión Todos creemos consuelo, estás en el suelo Agradece la gravedad, vivir es consuelo Y que lo material se arregla con materia La compañía no siempre con lo mismo Cuando lo sueltes y estés contigo mismo Sabrás lo necesario caminar, Rosario Pues hay veces que todo te llegó a lo mismo Por eso se repite en la historia Un mar noturno con ideologías nuevas Se agregan nuevos tonos Te entregas todo a todos para todo en todas Y crees estar conmigo Nada, la existencia es sin la emoción que hay que mirar Sabes, si no lo haces Vivarán por ti Sabrás discernir la diferencia si es bueno para ti El dejar llevar funciona si te agarras A tu conocimiento hasta la milésima Tras a tu microcosmio te engaña por barreras Las cuales no me encuentras si te sientes pésima Pues lo que tomas teletón y lo sientes A tu neurona o nada avanzas y encuentras en todos a la nada Si cuantas te diste entendiste que las dos aprendiste A eso debes aferrarte para comprenderte y avanzaste Así que no me preguntes a mi quién soy Coméntatelo tú No estoy bien lo que soy Es un boy Y solo me interesa Si es de tu interés mi actitud No estoy bien lo que soy Ya lo que soy No estoy bien, no estoy bien lo que soy